Si a lo mejor te juntas con un amigo a tocar guitarra, a lo mejor estás en algún coro de iglesia o un coro en particular, un grupito o simplemente una noche bohemia donde tú llevaste tu guitarra y tus amigos también, pues a lo mejor todos sacan la guitarra y quieren tocar una canción, cuando llega el momento de tocarla y todos ponen el mismo acorde, no necesariamente se va a escuchar agradable, ¿no? No, basta que una guitarra esté un poquito desafinada y va a producir un sonido muy poco agradable. Les puedo dar un pequeñísimo ejemplo con el puro acorde de la, para que lo vean. ¿Pero qué pasa si adorno la canción o le hago producir un sonido diferente? Dense cuenta. Como se darán cuenta, definitivamente hay una diferencia y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo adornar la canción, qué pueden hacer otras guitarras, porque si tocan todos el mismo acorde, al misma velocidad, al mismo volumen, se va a escuchar saturado definitivamente. Muy bien, empecemos con esto. Muy bien, amigos. Definitivamente la mejor forma de adornar o acompañar otra guitarra es, pues, hacer requintos, hacer solos, hacer figuras, pero haciendo figuritas como ustedes las saben. Figuritas me refiero... Como solitos, así. No queremos hacerlo toda la canción porque vamos a saturarla también de eso. Entonces, acompañando, tenemos otras formas para hacerlo. Viendo la guitarra aquí, para elaborar un poquito más lo que les dije sobre los solos y el requinto y eso, pues, son adornos que están al inicio, a la mitad o al final de la canción. Y en lo que va procediendo la canción, vas metiendo pequeños adornitos que, y sí son adornos, sé qué. Cosillas así que van dándole un buen saborcito a la canción. Lo que no queremos es saturarlo, en lo personal les puedo decir esto. Menos es más, no quieres estar toda la canción metiendo adornitos. Esto es algo que se comete mucho en el regional mexicano, que toda la canción está adornito, adornito, adornito y sin querer, pues, lo satura. Entonces, para poder adornar, acompañar, dar un mejor sabor, vamos a poner que tu canción está en un sol. Tienes muchas opciones aquí. La vieja confiable es simplemente digitar la escala mayor de sol, que esto lo puedes encontrar en mis videos de escala mayor de sol, lo buscas en el canal. Puedes ir jugando entre la escalita, mientras el acorde está tocando. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, ¿ok? Esa es la forma uno. Forma dos, pues, no hacer un rasgueo, simplemente un arpegio que vaya al nivel del rasgueo. O sea, si la canción está... Tú puedes ir haciendo un arpegio... O puedes también hacer la otra forma de poner el acorde un poquito más agudo, en este caso podría en este sol. ¿Lo ven? Te quieres complicar un poquito más, puedes poner esta forma de sol que está aquí. Puedes omitir el dedo índice y simplemente poner un re en el séptimo traste así. Esto es un sol. Y puedes ir jugando. A lo mejor te preguntas, Luis, estás demostrando cómo adornar, pero queremos escucharlo. Vamos a ver cómo se escuchan estos adornos. Aquí yo tengo una grabación, es un rasgueo en sol. Ahí lo están escuchando. Entonces, lo que está pasando es... Pero voy a adornar, escuchen. Cómo cambió, ¿verdad? El acorde de sol es... ¿Ves? ¿Ves? Cómo cambia totalmente. Y lo único que realmente hice es simplemente poner el acorde de sol en otra forma más aguda. Para que tú, cuando estás escuchando o las personas que están escuchando la canción lo escuchan... Vamos a decirlo, grave y agudito. Ambos hacen una muy bonita armonía y se complementan. ¿No? También puedes poner este sol, ¿ok? Y puedes ir jugando. En este caso, ¿vieron que hice un rasgueo en este re? Recuerden que este sol es esta la forma de ponerlo. Pero puedes omitir el dedo índice y quedarte con el re aquí abajo. Se puede. Simplemente tocas las tres últimas cuerdas. Entonces, mientras está el sol tocando... Tú juega aquí. Puede ser ahí. Y ya se dieron cuenta ustedes con sus propios oídos cómo complementa. Y qué pasa, me vas a decir Luis, pero qué pasa si cambia el acorde. Vamos, nos vamos a un do o a un mi menor en este caso. Lo mismo. Te vas, puedes ir a la escala menor de mi para ir jugando, ¿ok? Podemos en este caso irnos por aquí. La estoy haciendo rápido, pero tú la puedes buscar la escala menor de mi. También en mi canal está el video, ¿ok? Pero puedes proceder también con las otras opciones. Si estamos en un mi menor, tú puedes tocar un mi menor como les enseñé en el otro video. ¿Recuerdan? Aquí tenemos uno. Tenemos otro mi menor aquí también. Que es más agudito. ¿Ok? Y vamos a hacer la comparación de ambos sonidos. Escúchenlo. Aquí tenemos el mi menor que se va a reproducir. Ahí lo van escuchando. Lo que estoy haciendo es... Ahí no se aprecia nada. Empecemos a dar un ar. El otro. Rasgueo. El otro de agudo. Vamos a hacer escala. Escala y venuda. Ahí vamos. Tres, cuatro. Ahí lo tienes, ¿ver? Y súper improvisado. Y eso es lo único que tienes que tener en mente. No hay más complicación. Así que si tú estás tocando guitarra, tu amigo, que haga un sol. Tú puedes hacer un sol más agudo. Si gustas. Puedes hacer una variación de sol. Ya si te quieres complicar un poco más un sol mayor. Siete. Aquí si gustas. Si la persona está en un la mayor. Mete un la aquí agudito. Con cejilla. Puedes ponerle también uno aquí. Súper agudo. En vez de un la mayor completo, mete un la sus dos. Un la sus cuatro. Puedes poner un la un poquito más complicado. Mayor nueve, cositas así. Etcétera. Es cuestión que le vayas investigando. Y en cada acorde que vaya cambiando. Músculo de una variación. Sol. Sol. Do. No sé. Do sus dos. Mi menor. Mi menor agudo. Re. Re sus dos. Do. Do este. Do agudito. Sucesivamente. No hay nada más en esto. Muy bien amigos. Ahí lo tienen. Pues ya viste. Si podrás tocar con una, dos, tres, cuatro personas. Diferentes guitarras. Alguno puede hacer una figurita. El otro puede hacer un arpegio. Un punteito. El otro puede hacer un acorde más agudo. Sucesivamente. Para que no se escuche la misma cosa con cinco guitarras. Ya saben que no se escucha muy bien. Muy bien. Espero les haya gustado el video. Como siempre comentarios. Libres para que puedas poner lo que tú quieras. Nos vemos en el próximo video. Adiós.